Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 juu! Eseo es pánate, bufón, si fuera la última vez y enséñame esa zona más grande, la luz es bears, abrí, taqui, 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 taqui. He said he really wanna see me more I said we should have a daycare At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? I know class, these bitches is broke still I be talking can't shit While I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love is so fake But the hate is so real My booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rupa Ay, 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 yo I'm careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste now Ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh-ooh Get it well done Dance on the mo, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up But work it, buyin' in the party It's a fiesta Blow out your candles and have a siesta Take a trip, but no one can stop me With my taki-taki, wanna see my taki-taki, girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rupa Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Gracias por ver el video.